Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y Jin comparte un valioso consejo sobre la salud mental con ARMY. Este año está a punto de llegar a su fin, pero no olvidemos todos los retos que representó y los cambios de nuestro estilo de vida. Los chicos de BTS también tuvieron que cambiar sus planes así como a lo largo de su carrera. Esta vez hubo algunas pruebas que superar. Jin compartió la forma en que logra expresar sus emociones y no guardar aquello que pueda afectarlo. Los chicos de BTS tuvieron una entrevista con The Atlantic, donde hablaron acerca de su música, su éxito y los mensajes que transmiten a sus fans. Fue en este espacio que Seokjin señaló la importancia de expresar los sentimientos que llegan a cada persona. Jin habló acerca de la importancia de su salud mental. Las letras de las canciones de BTS han dado consuelo a muchos fans en todo el mundo, pero también son un método de reflexión para los miembros del grupo mientras cada uno busca la tranquilidad en su mente y corazón. Hace poco Jin estrenó su canción Avis, donde expresa los sentimientos negativos que durante un momento lo invadieron. Sin embargo, en la entrevista señaló que decidió plasmar estas emociones en la canción para sentirse mejor y superarlo. De acuerdo con el idol, sus emociones hubieran quedado al descubierto e incluso si no lo hiciera de esta manera. Pero para él es mejor decir cómo se siente para encontrar la forma de recobrar el bienestar y la calma. Seguido de ello, aconsejó a los fans hacer lo mismo y no tener miedo a pedir ayuda. Si sabes cómo lidiar con tu salud mental, está bien que te lo guardes para ti mismo. Pero si no, creo que es bueno que te abras porque puedes tener a alguien más a tu alrededor que sepa cómo manejarlo. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos idols en diciembre. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado la clasificación de reputación de marca de este mes para grupos idols. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la interacción y los índices de conciencia de la comunidad de varios grupos de idols, utilizando grandes datos recopilatorios del 26 de noviembre al 26 de diciembre. BTS defendió con éxito su posición en la parte superior de la lista este mes con un índice de reputación de marca de 18.972.090, lo que marcó un aumento del 12.54% en su puntaje desde noviembre. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave de BTS incluyeron Dynamite, YouTube y Billboard, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen premio, felicidad y lanzamiento. El análisis de positividad-negatividad del grupo reveló una puntuación de 85.02% de reacciones positivas. Blackpink subió en el segundo lugar de clasificación de este mes con un índice de reputación de marca de 8.401.874, marcando un impresionante aumento del 53.20% en su puntaje desde noviembre. Finalmente NCT se mantuvo en tercer lugar con un índice de reputación de marca de 7.985.896, marcando un aumento del 29.53% en su puntaje desde el mes pasado. Bueno, y a continuación te digo los primeros 10. 1 BTS, 2 Blackpink, 3 NCT, 4 Seventeen, 5 G Idol, 6 Is One, 7 Twice, 8 Oh My Girl, 9 Mamamoo y 10 EXO. Y hombre se divorcia de su esposa por ser fan de Lee Jin-hyun de Updentation. El 26 de diciembre una controvertida historia se abrió camino en una popular comunidad en línea originalmente titulada ¿Me divorcié por culpa de un ídol? Un internauta anónimo compartió cómo se divorció de su esposa después de que ella se convirtió en fan de Lee Jin-hyun. En la publicación reveló que un hombre de 36 años se casó con una mujer de la misma edad en 2015. Después de estar juntos durante 5 años escribió que el problema surgió el año pasado y este año se divorciaron. En una publicación larga reveló detalles de cómo su esposa ha cambiado desde que comenzó a convertirse en fan de una ídol después de ver Produce for 101. Dijo que no podía competir con su compromiso con Lee Jin-hyun. Tampoco ocultó su sentimiento negativo hacia el ídol en la publicación, lo que generó reacciones encontradas por parte de los internautas. Los internautas reaccionaron. Oh, espero que este sea otro truco de marketing. Puedo sentir tu angustia con solo leer tu publicación. Mantén tu barribilla en alto y comienza de nuevo. Pero, honestamente, me alegro de que te hayas divorciado de ella lo suficientemente pronto. Entiendo tu frustración, pero no debiste insultar a Lee Jin-hyun. No hizo nada malo. Y esto es en internet donde todos, incluso los fans actuales y el mismo, pueden leer. Realmente no deberías culpar a Lee Jin-hyun de tu divorcio. Parece una persona que se habría obsesionado con alguien tarde o temprano. Independientemente de quién le parezca. Pues sí, yo pienso lo mismo, opino lo mismo. Tarde o temprano se iba a obsesionar con alguien. Son de esas personas bastante obsesivas. ¿O tú qué opinas? Yo digo que la culpa la tuvo ella por ser tan obsesiva. Y pues obviamente Lee Jin-hyun no tuvo nada a la culpa. Y los internautos coreanos están llamando a Jimin. The human black swan de BTS después de su actuación en el gallo de John de SBS 2020. Los internautos están llamando a Jimin el humano black swan después de la increíble interpretación de BTS en su exitosa canción. Para un escenario especial durante el 2020, SBS gallo de John en Daegu. Las estrellas globales invitaron a los fanáticos a un festín visual con trajes brillantes con lentejuelas y movimientos de baile afilados. Jimin en particular quedó impresionante con sus hermosas líneas de baile y lo bien que se adapta al concepto. Cada movimiento es como una obra de arte. Su experiencia en danza moderna está demostrada. Las actuaciones artísticas se adaptan mejor a Jimin. Míralo. Los internautos están igualmente impresionados. El cisne negro Jimin es súper sexy de verdad. Su mirada, movimientos y vibraciones gotean de belleza melancólica. El cisne negro humano. ¿Tiene una fancam personal para esto? No puedo apartar los ojos de él. Es una obra de arte. Increíble. El mejor. ¿Lo estaba haciendo tan bien? ¿Tan genial? Jimin está bien. Bueno, con tanta presencia ciénica y talento no podemos negarlo. Y el uso diario del Satori de J-Hope se le ha contagiado a RM. Aunque muchos de los miembros de BTS usan Satori dialecto regional, J-Hope usa su Satori de Wanyu. Pero esto en la vida diaria, como se ha visto en muchos videos diferentes. Se le puede ver sacando su Satori en los momentos más aleatorios. Sus pequeños matices en sus palabras suenan más pronunciadas cuando usa Satori. También podemos verlo usando Satori en la vida diaria. Perdón, me acordé de algo. También podemos verlo usando Satori en la vida diaria. Desde la cocina hasta el senderismo. Escuchamos pistas de su lindo dialecto. Incluso cuando no entiende algo, usa su Satori para expresarlo. Este clip es un ejemplo perfecto de algunos de los acentos más comunes de Yoya. En el clip puedes escuchar decir la misma oración dos veces. La primera en Satori y la segunda en idioma estándar coreano. Su Satori incluso sale inconscientemente cuando se concentra en una determinada tarea. El uso diario de J-Hope de Satori parece haberse contagiado al miembro RM, quien nació en Ilsan, donde no usan un determinado Satori. Creo que soy el más influenciado por J-Hope. No usa mucho el Satori, pero sus pequeños matices y acentos son realmente fuertes. Así que termino copiando mucho. Satori o no, esto no cambia el hecho de que J-Hope es nuestra esperanza y nuestro sol. Y Sam Hamilton, ya de Return of the Superman, revela DM de fans preocupados de BTS y otros ARMY que vienen a disculparse. Desde principios de diciembre, el comediante Sam Hamilton, conocido y amado por su familia en The Return of the Superman, ha estado entusiasmado con BTS. Después de un tuit inicial que afirmaba que se ha convertido en un ARMY, dijo, Voy a confesar, soy un ARMY ahora. Sam Hamilton. Después de un par de tuits, ¿Son reales las habilidades de baile de J-Hope? Dijo Sam Hamilton, mencionando las superestrellas mundiales. Sin embargo, William no pudo esperar a ver a Suga realizar con el resto de BTS y dijo, Extraño a Suga Heung mientras veía el SBS gallo de Jeon. Sam Hamilton reveló que recibió mensajes directos de supuestos compañeros de ARMY y el DM decía, Hola, no sé si vieron este DM, pero soy un gran fan de la familia y de BTS. Me alegro saber que también apoyas a BTS. También me encanta seguir tus cuentas de Instagram y Twitter. De hecho, es después de ver tu Twitter que decidí enviar este mensaje. En Twitter hay muchos ARMY, pero también hay muchos antifans y gente mala y rara. Así que espero que se mantenga alejado de Twitter. Y cuando tuitees, ignora e ignora a este tipo de personas. Solo concéntrate en las personas buenas, como lo haces con William y Bentley. Siempre te apoyaré, dijo un fan. Tuiteó capturas de pantalla de los mensajes directos preguntando, ¿Qué debo pensar de los mensajes como tales diciendo que deje de mencionar a BTS? Soy cauteloso al decir esto, pero estoy preocupado, así que se lo hago saber. Si sigues mencionando a BTS, podría molestar a algunas personas. Espero que tengan eso en cuenta. Perdón si este DM te hace sentir incómodo. Estoy seguro de que sabes lo que estás haciendo con tus hijos. Pero son tan conocidos y amados que me preocupé. Y he escuchado cosas, así que después de pensarlo mucho, decidí contártelo. Amo a William y Bentley. Aprecio todo su trabajo con ellos. Siempre los apoyaría, chicos, dijo otro fan. Después de los tweets, otros ARMYs han venido a disculparse con Sam Hamilton en nombre de ARMY. ¿Son este tipo de mensajes? Los que seguramente puedes ignorar. Odio a algunos fanáticos falsos de BTS esparciendo tonterías como esta. Pidiendo a los nuevos fanáticos que se mantengan alejados. Lo que están haciendo es malo y extraño. Nuevamente no prestas atención a estos mensajes. Los ARMYs están diciendo que ignoren estos mensajes. Te amamos y admiramos a tu familia por BTS, especialmente a Jimin. No te preocupes por estas personas. Están llenas de resentimiento y celos. Y continúa apoyando a BTS tan públicamente como desees. Como compartir tu admiración por el grupo en tus redes sociales. Espero que no tomes en serio estos mensajes. Puedes ignorarlos por completo. Sin embargo, gracias por compartir. Me ha enseñado que las personas pueden ser extremadamente groseras a veces. De todos modos, nos encanta verte a ti y a los chicos. Y apreciamos los episodios. Nosotros los ARMYs somos uno. Por favor, no prestes atención a estos mensajes. ¿Y bueno, tú qué opinas sobre estos mensajes tan raros? ¡Suscríbete al canal!